Hola, vamos a continuar con Persona 5 Y teníamos, creo que el último día dijimos que teníamos que quedar con la tira del ajedrez Y tendría que hacer personas y coger la persona de la de la ajedrez De cuál persona me puedo librar, venga, vamos a mirar, pero no prometo nada La de la muerte ya está al nivel 10, ¿verdad? Así que esta me podría librar de ella Y no pasaba nada Y la del Hierophant también, así que a lo mejor puedo fusionar estas dos a ver qué sale Veamos Pero... unas poquitas fusiones, pero pocas No muchas fusiones, puede que muchas fusiones, no, pocas fusiones Y teníamos que quedar con la del ajedrez sin duda Vuelve a la prisión, sí Bueno Vamos, maldita sea Necesito fusionar cosas de fusionar Igor Déjame fusionar No tengo que registrar nada en el compendio, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, me he salido sin querer Crear nuevas personas Fusionar personas normal Y a ver qué sale si hago esto con esto Carro No me hace falta el carro, pero... Ea, ¿por qué no? Un moquete siempre es bueno Con eso mismo Está siendo fusionado porque sí Yo moquete Gracias, moquete Vaya Ah, empiezo ahí mal Y la arcana del carro hace que suba niveles Y ahora sí Podría a lo mejor fusionar a este con algo ¡Qué curioso! Si tuviera otra persona de Empres Lo haría Porque saco a Fuki Que es de la estrella Y precisamente necesito una persona de la estrella Pero por otra parte Puedo sacar del compendio una persona de la estrella No pasa nada Es de la estrella, ¿verdad? Es la estrella porque es famosa y todo eso Se supone Incluso podría sacar a Fuki también Pero cuesta más dinero Así que... Kodama Arreglado Tengo el 66% del compendio Hasta el 75% me parece que no me va a dar ninguna nueva ventaja Así que ya veremos Tenía que haberme salido Vale Vamos A ver a la tía del ajedrez espacial Seguramente Suba la siguiente vez Hubiera tenido persona o no O eso espero Pero... Ea, ¿por qué no? Ahora que por las noches no hay mucha... No hay mucha competencia Podemos hacer esto Un Meijin No conoce ningún movimiento estándar No hay ningún principio Impuesto o escrito en piedra Vamos, para la victoria Tienes que buscar siempre la mejor forma Tienes que buscar siempre hacer el mejor movimiento posible No he silenciado el móvil Dejame un momentito Por favor Continúa haciendo lo que crees que está bien Ahora es cuando Vale Si te parece bien vamos a jugar una partida Vale, tengo a Kodama Así que enlaces sociales Vamos ya No he comprado regalos Se me han olvidado los regalos Nunca compraré regalos Eh Bueno, ahora de la elección La elección es compra regalos Madrita sea Pero nunca lo hago Tampoco sé lo que le gusta a la gente Y Fumi parece que se está pasando bien Puedo ver su dedicación al Shogi Siento que mi vínculo va a mejorar Maravilloso Gracias por lo de hoy De todas formas solo les puedo dar regalos Cuando les saco por ahí de viaje, ¿no? O tal vez no No me acuerdo Da igual No hay regalos para nadie Seamos agonías hasta el final Seamos avariciosos No compremos na pa' nadie Excepto refrescos Para todos nosotros Y tengo que mirar las zanahorias O los tomates que planté Que ya estaban listos No puedo esperar para la nueva Administración de Sido Estoy seguro de que el mercado mejorará La economía y el mercado mejorarán Voy a escuchar una de las charlas de Sido, San Estaba tan conmovido Sus palabras realmente resonaron conmigo Espero que siga luchando Y no deje que esas Que los rumores le afecten ¿Te refieres a ese Estafa de lo de El pinchazo en la retransmisión? Solamente atacan a Sido, San Por lo carismático que es Estafas y habladurías Vamos Oirán la verdad pronto Del propio Sido Y entonces Aprenderán Descubrirán la verdad detrás de su carisma Y como solamente está interesado en su propia Autopreservación En su supervivencia La gente solamente son Herramientas para él Después de todo Padre Estoy luchando en contra de la In pantalones cortos Justo como hiciste tú Contra los pantalones largos Efectivamente Así que Vigílame o Protégeme ¿Vale? Bien ¿Cuándo podemos terminar con el engaño este De que estoy muerto? Ya empieza a cansar No poder ir a clase Solo nos queda esperar a ver qué pasa Y 10 días Para esperar a ver qué pasa Y ahora sí Por favor Haru No está Haru ¿Puedo por lo menos ir al tejado A ver las verduras? Que ya debería tener las verduras Y Fuka iba a subir Podemos quedar con el crío Tenemos ya todas las estadísticas subidas al 100 Al 100 Al 5 Así que Eso es bueno Pero No tenemos Gente para quedar La única que puede quedar Son O bien Futaba y Makoto Aunque estén ya al nivel máximo O el chiquillo Que tengo algo contrario Y no quedo nunca Aunque podríamos quedar con el chiquillo Va a subir de nivel de todas formas Pero primero me gustaría ver Si puedo ir al tejado Aunque no esté Haru para quedar ¿A dónde vas a ir? Quiero ir al tejado ¿Qué está haciendo Fuka? Quiero mis verduras ¿Por qué no quieres quedar hoy? Fuka Hablaré con tus verduras Ah no Es que estás ahí agachada No te veía Aún así ¿Por qué no quieres quedar? Nadie debería tener más ataques mentales ¿Verdad? Eso aparte ¿Qué te trae al tejado? Venido a verte Estaba pensando en irme a casa por hoy Después de mirar las plantas Siéntete libre de contactar conmigo Si hay alguna emergencia Vale, no Pero no quiere quedar Eso es malo Verduras Eso me hace feliz Dámelos, tómates Dámelos, dámelos Me debías dar más ahora, ¿no? Subía algún nivel de ti Y me dabas más verduras ¿Han crecido tan bien? Están todas tan sanas Espero que trátalas bien Con cuidado y respeto, ¿vale? Dos tomates del sol Vale, no está mal Por lo menos me empiezo a dar las cosas de dos en dos Así que plántame más cosas Y esta vez toca zanahorias Así que zanahorias lunares ¿Cuándo estarán listas? Día de las frutas y verduras Aunque no frutas, solo verduras ¿Técnicamente el tomate es una fruta? No sé Las plantas crecen mejor si hablas con ellas, ¿no? ¿Sabes? Pues eso Aquí te dejo El 12 del 12 Vale, fácil de recordar Ahora ¿Qué hacemos? Cita con Futaba o Makoto O el chiquillo Porque al fin y al cabo El chiquillo es otro enlace social Me da ventajas ¿Quedo con el chiquillo? ¿Podemos quedar con el chiquillo? ¿O tener una cita con alguna de las que nunca quedamos? Porque yo tengo el enlace al máximo Pero tal vez ahora sí que podríamos Quedar con ellas O el chiquillo Shinya se llama Va a subir de nivel Pero no creo que me dé ninguna ventaja Solamente a nivel 2 Chiquillo a ver qué cuenta El chiquillo que las habilidades son habilidades Ya Pero a lo mejor Si quedamos con alguna de estas Podemos ir a algún sitio que no hayamos ido todavía Y me den alguna tontuna Como espátulas gigantes Vamos a quedar con el chiquillo Venga Ah, está en el arcade No, aquí Bueno, da igual Voy para allá ¿Chiquillo? Aunque ya que estoy compro refrescos Que nunca se sabe Los refrescos siempre son buenos Y hay que comprarlos todos Y además Tienen placenta Así que eso Chiquillo Vamos a quedar contigo Aunque No sé por qué Pero quedaremos contigo Hay Una epidemia De El flu No, no es el resfriado Es como Es la gripe La gripe De gripe En el colegio Estaré bien Porque me lavo las manos Y me enjuago Todos los días Lo que tú digas Estar aquí para entrenar ¿Verdad? Bueno, estás preparado No tengo tu enlace No tengo tu persona Pero a ti Sí que no voy a entrar A mementos No a mementos A la habitación terciopelo Para cogerla Eso te pasa por vestir Como un mamarracho Nede cree que estás vivo No pasa nada Estudiar Bajo su tutela O sea, sí Jugar al juego este De las pistólicas Continuemos jugando Bueno, me voy a dar una vuelta Házmelo saber Cuando estés listo para irte ¿Qué de Has cometido el mismo error Que la última vez ¿Qué estás haciendo? ¿No lo entiendes? No puedes disparar En todas Por todas partes El rey es tan increíble En el juego Estúpido Personaje Del Persona 4 Deja de mirarme Protagonista Ah, y por cierto Lo he olvidado A este vídeo Literalmente Así que chúpate Esa protagonista del 4 Hace que sea la serie Más larga Después de Por encima de Persona 4 Golden Así que chúpate Esa protagonista del 4 Ahora tenemos 251 vídeos Y seguramente más De Persona 5 Así que has pasado Al segundo lugar Fastídiate Muérete de envidia Y mira como jugamos Al videojuego este Sí, pero tiene Tan mala actitud Es como si fuera bipolar A lo mejor Eso es lo que le pasa De verdad Me pregunto ¿Cómo será capaz De seguirle el ritmo A ese Chico de instituto? Llegaremos a los 300 Estamos en ello Llevamos un buen ritmo Para ello Quién sabe Aunque tal vez Llegamos a 500 Esto no terminará Nunca jamás No os lo creéis Pero no tiene final No has mejorado Nada en absoluto ¿Cuándo vas a aprender? No sé Explícame algo Es realmente tarde Gracias a que te tardaste Tanto en aprender Lo siento No me compares a ti Luego te extrañas De que no quiera Quedar contigo Una Un halago Un halago Podría ser Podría darme ánimos No me compares contigo Vamos a antagonizar muchísimo Contra el chiquillo No me compares contigo ¿Qué demonios? Ah, ahora han dicho tres Da igual Sí, tienes razón Ok, bueno Dos puntos Es lo mejor que puedo hacer Sin tener su persona Siempre he sido bueno En los juegos de disparos Pero Absolutamente Nunca voy a perder En el Goonabout este Así que O sea Que no quiere perder Así que Tiendo a Emocionarme mucho O a Alternarme mucho Sobre ello Es hora de que los críos De colegio Se vayan a casa ¿Lo entiendes? Pequeño Cállate Tengo que llamar A tu mamá Muy bien Me iré Está bien A ver si lo adivino Tu madre está muerta O tus padres están muertos O algo así No serías el primero Ni el último Y si no Podemos solucionarlo Si quieres Podemos organizarlo De tal forma Que lo consigamos Ya lo hicimos con Fuka Vamos Vámonos Que empleado Tan mal educado O te está molestando algo Pero si alguna historia Habrá con la madre No lo sé Esta Honestamente Este enlace social Tampoco lo complete yo Por mi cuenta Fue como ¿Qué le importa? Había gente más importante Que subir de nivel Las cosas como son ¿Te preocupa algo? Oh no, espera Ahora sí que No, sí ¿Te preocupa algo? Es que no quiero irme a casa Mi casa es tan aburrida Nunca hay nadie allí Y no hay nada que hacer O sea Tus padres trabajan demasiado Y o están en el extranjero Los adultos Mira la palabra Hacía mucho que no salía Y los estudiantes de institutos Tenéis tanta suerte Podéis jugar toda la noche Tener tanto tiempo Ayuda a que os volváis Más fuertes Si tú lo dices Ojalá hubiera Ojalá pudiera jugar Todo el día En lugar de tener que ir A la escuela Nunca perdería Ninguna otra partida Oh, has perdió Contra alguien Tengo que Volverme realmente fuerte Como osladrones fantasma ¿Son ellos fuertes? ¿Les admiras? Un poquito De subirnos el ego Nunca viene mal No tendríamos que buscar Otra palabra para adultos Ya Me canso Ya tenemos a los pantalones Cortos Con eso vale Aunque debe estar ahí ¿Cuál es la palabra Que más utilizan? Adultos o justicia ¿Les admiras? Por supuesto Que si quiero ser Tan fuerte Como ellos Creo en los ladrones Fantasma Y en su fuerza Tú no ves mucho Las noticias Yo también Son más que fuertes Se lo haré saber Son más que fuerte Más que fuertes También son Atractivos Y tienen dos de gentes O eso me han contado Creo que No ha colado Para que no hace puntos Pero No es el hecho De que sean Súper fuertes Más que suficiente Para ti Hay más cosas En la vida En serio No puedo Dejar de pensar En ese empleado Era súper Era súper pesado Solo te he dicho Dos frases Si hice algo De nuevo puede Que tenga que utilizar Ese movimiento En él Ese que me enseñaste ¿Recuerdas? Ah Ese que te enseñé ¿Recuerdas? Deberías utilizarlo Alguna vez Sí Lo usé una vez No funcionó Siento que mi vínculo Con sí Ya está Mejorando Ok Ah Eres la torre Tú Uh Si que me has dado Un poder Pensaba que no me darías Nada solamente A nivel 2 Posibilidad de entrar En un ataque En un ataque A por todas Basado en pistolas O sea De pipas Después de una emboscada Vale Creo que es un ataque nuevo Así que bien O sea Un ataque a por todas Pero con las pipas Bueno Solamente es un movimiento En el juego Así que no Funcionaría con gente De verdad Te sorprendería Ojalá lo hiciera Entonces sería fuerte En la vida real Tengo que ser capaz De ganar en la vida real Me voy a ir a casa Ah Interactuar con sí Ya me ha subido la amabilidad Eh Tengo una planta La prefiero a ella No te voy a mentir Hasta luego Dile ahora A la hora del fantasma Por mí Sí Me guardaré Este enlace En privado No quiero que se sepa Ahora ¿Quién quiere quedar Por la noche? Porque eso Sí que va a ser El de la tienda De armas La pitonisa La reportera Ya la tenemos al máximo Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Tienda de armas O reportera O sea O pitonisa Tienda de armas O pitonisa La reportera Ya está Pitonisa Pitonisa sube de nivel Tienda de armas Sigue comprando Chiquillos Que sepamos Pitonisa 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 Vale Ojalá tuviéramos Un enlace social Con la planta Pues eso es verdad Sería mucho más profunda Seguro que Algunas de estas Sobre todo la del chiquillo Y me da amabilidad Igual Aunque ya no me hace falta Pitonisa Todo el mundo Parece como si Llevar una máscara Es para prevenir Que pillar La gripe No sé Yo a estas alturas En Japón Pienso que ya es una cosa De estilo Es una cosa De moda Pillar un resfriado A veces solamente Es el destino ¿Sabes? Bueno ¿Qué te gustaría Hacer hoy? Hacer un test Sí, hacer tu enlace Test de verificación Hay mucho que quiero decirte Por favor Siéntate No tengo su persona Pero da igual El enlace va a subir Etcétera, etcétera, etcétera Quedar con ella Gracias Veamos Veamos Para hoy Tengo mucho que mostrarte hoy Mira Entrenamiento mental Para los deportes Y construir Un Un negocio Exitoso Desde Desde cero Incluso tengo un libro Sobre el secreto De ser un buen Una buena persona Escuchando Está escrito Por una Anfitriona De un club En Guinza Esto ¿Por qué? ¿Cómo nos quedamos Tu enlace social? Parecía que tenías Alguna enfermedad Es lo último Que deducimos Más o menos Que dejaste Entrever O algo grave E incurable Seguramente Solamente El elegir ¿Qué libros traerme? Dediqué A ello Mediodía La mitad del día Tengo un montón Más En casa Sin embargo He empezado a utilizar Estos Como material De referencia Para los consejos Que les doy a mis clientes De esta forma Puedo sugerirles Nuevas alternativas En lugar de Dejarles En lugar de Dejarles Para que se resignen A sus destinos Eres una Muy dura Trabajadora ¿Y qué hay del poder divino? Tienes que tener Muchísimo tiempo libre Aparte Me sigue cebiendo 100.000 yenes De una piedra de sal Que no vale para nada Y sigo guardando Los tres pedazos Que salieron de ella Como prueba Por si algún día Te tengo que llevar a juicio No lo descartes Esto es una estafa Debes tener Muchísimo tiempo libre O O eres Trabajas muy duro Como te preocupas Ahora Por tus clientes Sigues debiéndome 100.000 yenes Que no lo he olvidado No me vendrían mal Tienes que tener Muchísimo tiempo libre No era buena Le hemos insultado Básicamente Eso pensarías ¿Verdad? Pero en realidad Es completamente Es justo lo contrario Estoy realmente ocupada De todas formas Lo que realmente Quiero decirte Es que He Llegado O si He O voy a emplear Una nueva Filosofía De Para las Adivinaciones Aquellos con fuerte Convinción Pueden De hecho Cambiar el destino Oh Y es Para la gente Que le vendí Piedras Sagradas A mi vendiste Una He empezado A leer La He empezado A leer La fortuna Gratis Quiero devolverles El dinero Que me dieron También Pero Pero que Te lo has gastado Todo Pero que Oh Te lo has gastado Todo No me extrañaría Aunque En que No es que fueran Baratas Las piedrecitas Te lo has gastado Todo Bueno Estoy interrumpiendo Oh Por fin Tenemos Trama Ha pasado Mucho Tiempo Maiden Es como Dama Ah ¿Qué estás Haciendo Aquí? El encargado Me Me pidió Que viera Cómo iban Las cosas Por aquí Oh Hay una Mafia De Engañabobos De estos Que leen La fortuna Ah ¿Y quién Eres tú? Ah Perdona Pensaba que hablaba Ella Esta es mi Aprendiz No Se lo he presentado Todavía Al encargado Aún O al Gerente Está diciendo Que estás Tan ocupada Que tienes Que contratar A un Aprendiz Oh Ha sido Una ayuda Increíble No vengo Aquí desde Hace un montón Ya veo Supongo Que debería Haber De haber Esperado Tan Buena Una Como se diría Una anticipación Una preparación Tan buena De tu parte Pero Sí Que Prepararse Para las cosas Que vienen Ahora Debería irme Gracias Por pasarte Siento Que hayas tenido Que ver eso ¿Quién Era él? Maiden Ya digo Es como Dama Técnicamente Pero sí Como un Sobrenombre Que le ponen ¿Quién Era él? ¿Dama? ¿O estás En problemas? ¿Hay alguna Especie De mafia Que controla A todos Los chiringuitos De la gente Que lee Las manos Y los Posos Del café Y esas Tontunas ¿Y por eso Te has gastado El dinero? Es una Posibilidad ¿Quién Era ese? Supongo Que podrías Decir Que es Un Conocido De todas formas Es un asunto Privado No parece Muy privado Poyecesan Nada que De lo que deberías Preocuparte Espera ¿Estás Tal vez Preocupado Por mí? Oh estoy Conmovida Honestamente Mi suerte Realmente Mejora Cuando tú Estás Por aquí Poyecesan Ya sé A cambio De eso Predeciré Tu suerte Cuando quieras Puedo sentir La motivación De Shihaya Etcétera Etcétera Me va a dar La ventaja Oh No No era esto Lo que yo pensaba Probé Una Vista Previa De algunas De las habilidades Para cualquier Confidente Que tú quieras Puedes ver Las habilidades Que me van a dar Los confidentes Pero ya tengo Muchos terminados Así que es un poco Inútil En este momento Haciendo que te lean La fortuna Puedes descubrir Las habilidades Futuras De algún confidente Vale Pero ya tengo Ya puedo ver Muchas de las habilidades Da igual No importa A estas alturas No importa Uff Es muy tarde Debería cerrar por hoy Pensaba que ya tenía Esa habilidad Pensaba que ya podía Ver las habilidades De los confidentes De antemano Buenas noches Pues Decesan Debí tener esto En la otra partida Y lo recuerdo mal No importa Pues eso Creo que Hemos perdido el tiempo Pero vale Más enlaces Mejorados Un tutorial A estas alturas Del juego Es una mecánica Nueva Todo lo que nos queda Hacer es esperar A ver Que pasa Si A ver Que pasa Pasa Que quiere Quedar hoy Fuka Eso es bueno Y además Quiere quedar Nadie Bueno Si Técnicamente Yusuke Yan Pero por otra parte Nadie Así que No hay duda Posible Ahora mismo Estamos en la parte Del juego En el que No vamos a tener Muchísimas Decisiones Que tomar Va a ser un poco Automático Todo Así que Vayamos Haru Nadie debería seguir teniendo ataques mentales Que pa' que has venido Pa' oler las plantas Oh gracias Digo pa' verte Estaba empezando a buscar algún libro que me ayudara a estudiar el café Hay muchos libros que venden en muchas tiendas que no estamos consiguiendo para leer nosotros Y a lo mejor nos vendría bien Pero Bueno Tampoco nos hace falta Las estadísticas ya están subidas ¿Te importaría venir conmigo? Sí Literalmente Vamos para allá Gracias ¿Qué te parece Jimbocho? No tengo nada en contra No me acuerdo dónde es Debería ser el sitio perfecto para mirar ¿Cuál es la tienda de libros esta rara? Bueno Vamos a ir O vámonos yendo Sí Es la tienda rara Ya veo Así que hay ocho distintas formas De tostar los granos de café Aparentemente un tueste ligero es el que da un sabor más acídico Dice aquí que el tipo de tueste Que quieras puede Puede Diferir Dependiendo de cómo quieras beberte el café Eso es fascinante Eres muy estudiosa Puedes hacer algo De café Para mí Y lo más importante Dice algo de cómo hay que cocinar las cagadas de los animales Para que sepan mejor Eso puede ser importante para nuestro experimento con las cagadas de Mona Hazme café Aunque ya me lo hace la sirvienta que viene por las noches a veces en la profesora No preguntes Aunque si te lo preguntas no me he enrollado con ella Aunque por decisión suya ¿Qué opinas de los trajes de sirvienta? Uh, preferiría no hacerlo No Creo que pueda Espera No puedo No tengo esperanzas de poder Igualar La profundidad del sabor del café de Sakura-san ¿Sabes? Comidas Okmura no empezó como una cadena de hamburgueserías Originalmente no era más que una pequeña cafetería que dirigía a mi abuelo Esa tienda en particular cerró antes de que fuera suficientemente mayor como para apreciar Las delicadas Complejidades del café Pero Ese es el auténtico origen de De nuestro negocio familiar No tenía ni idea Menuda sorpresa O eso es una sorpresa Me lo podría haber imaginado Hasta al final acaba tragándose ya los granos de café Mejor que no Mejor que no En algún sitio Ya que lo hacen con cabras Con monos ¿Habrá humano también? ¿Habrá café humano por no Decirlo Para decirlo un poco más delicadamente Habrá café de humano Ya sabéis Porque a saber Es una sorpresa Eso ha sido una sorpresa Sí, después de todo Todo el mundo conoce a la compañía por sus hamburguesas De cualquier forma Después de que falleciera mi abuelo la compañía Cerró la cafetería Debido a que era una pérdida constante De dinero De dinero Nunca se había preocupado por Por Nunca Se preocupó realmente sobre Conseguir beneficios Su única meta era hacer que la gente Fuera feliz El abuelo El padre no El padre era un cabrón Que está mejor muerto Por cierto Sigue sin parecer muy afectada por el Yofuka Pero a lo nuestro Construyó una fuerte comunidad Alrededor del café De la cafetería Incluso daba comidas gratis Aquellos que no se los pudieran permitir El día que cerró la gente Se Hizo cola Alrededor de De muchas manzanas Para dar Para entregar Para poner flores La gente realmente Realmente Amaban ese sitio Me pregunto cuánta gente Haría cola Para Por Bimba Burger Si de repente Cesara el negocio Si se fuera a la bancarrota Sé que tenemos que hacerlo bien Para mantener a nuestros empleados Pagados Pero no puedo evitar pensar Que estamos perdiendo algo importante Quiero decir Takakura-san Parece que solamente está centrado En los beneficios A este ritmo Nunca perderemos nuestra mala imagen Puede que tengas razón Eso sería malo Puede que nunca perdamos Nuestra imagen negra Han dicho negra Como ya digo Como si estuviera manchada Pero Negro como el café Puede que tengas razón Eso sería malo O negro como el café Creo que no es el mejor momento De hacer un chascarrillo Así que la opción Besar Ok Negro como el café ¿Ah? Oh Ya lo pillo Tres puntos De verdad Tres puntos ¿Cómo funciona Tu enlace social Fuka? Eres tan divertido Anime-kun O sea Las he oído mejores Estabas intentando animarme ¿Verdad? Gracias por eso Creo que Lo que realmente Necesito Es volverme más fuerte Quiero decir ¿Puedo actuar Dura? Puedo actuar Actuar como si fuera Sí Con dureza Adelante de mis empleados Pero Sabes Pero tú sabes Lo débil que soy dentro Todavía no Pero podemos intentar Descubrirlo Mierda Tengo un plan Sin embargo Antes de que pueda determinar En quién puedo confiar Primero tengo que saber Qué significa Que hacer que los otros Confíen en mí Hacer que otras personas Confíen en mí Así que me voy a volver Más fuerte Suficientemente fuerte Para ti Y para que el resto De vosotros Pueda depender de mí O contar conmigo Últimamente las batallas Sí te hemos visto Un poco más floja Pero bueno Puedo sentir una fuerte resolución Por parte de Haru Y... Ahora puede darle Con el abanico a la gente Eso siempre es bueno Oh guay ¿Pero cómo se supone Que voy a ganarme La confianza De mis empleados? Idea loca Y si empiezas a trabajar En uno de los restaurantes De tu cadena Simplemente Viendo hamburguesas No soy buena Hablando en público Incluso dar mi opinión Hace... Me pone un poco nerviosa Haru Será otra vez O será el novio Es el novio O el jefe O el presidente Sugimura-san ¿Qué estás haciendo aquí? Uy Posibilidad de liarla Podemos liarla Me estaba yendo a casa Para un encuentro De negocios Cuando te vi Desde la ventana De mi coche Te conozco de alguna parte Sí De cuando golpeaste A mi gato Cuando le pegaste Una patada a mi gato Así que te debo Una patada en los cojones Por lo demás Sin rencores Tú eres uno de esos Mocosos De antes Es un amigo de la escuela Me está ayudando A buscar Unos libros hoy De hecho el gato Lo tengo aquí Araña De todas formas Deberíamos volver a Nuestras compras Por favor Discúlpanos Espera un momento Haru ¿Crees que puedes Tener una cita Con otro hombre Y dejar a tu prometido En la En la Se me ha olvidado La expresión En la Sí Sí De darme de lado Joder Se me ha olvidado La expresión Tú no eres mi prometido Ya te he dicho Que no me voy a casar Contigo Oh sí Quedó el contrato Que hice con tu padre Padre ya no está aquí Además el matrimonio Es algo que A los que tienes que Participar Por tu breve voluntad Un contrato Nunca tendrá El mismo peso Uff Pues honestamente Quedo contigo Nada más que por un Contrato Técnicamente Somos confidentes ¿Estás segura de ello? Piensa en la cláusula De reparación De los daños Si te Sales Del trato Ahora Perderás Todo lo que Tienes Comidas Okumura Tu estado Ah pero se refiere a la casa Se refiere a la propiedad Tu propiedad Aún así Yo ¿Y qué de tus empleados? ¿Estás realmente Dispuesta a poner Sus trabajos En riesgo Por Tu propio egoísmo? Aparte Este matrimonio Es exactamente Lo que comida Okumura Necesita ahora Mi padre No tendría Ningún problema En Manejar Tus acciones O Deshacerse De la imagen De tu compañía De la imagen Dañada De tu compañía Eso me recuerda Te ha dicho Takakura-san Lo del Reservar La sala de bodas Nos ha Encontrado Nos ha reservado En el En el Finish Wine En el Ala de Fénix En el Wilton Suena caro ¿Qué? Hizo una reserva Provisional Para 10 días Esta primavera Venidera Después de todo Cuanto antes Mejor Qué casualidad Para primavera Espera un momento Tendremos que mirar En los En el En los Horarios De nuestros Invitados También Van a haber Casi Va a haber Más de 300 De ellos ¿Sabes? Takakura-san Puede encargarse De okumura De comidas Okumura Mientras tanto ¿Por qué no vas Y te pasas por el gimnasio O algo Haru? Quiero decir Si tienes tiempo Para estar haciendo El tonto Con este Makarra Sí que tendrás Algo de tiempo Para adelgazar Un poco Adorable Me voy De aquí Me siento Eso No tienes por qué Disculparte Ese tipo Es horrible Sigo pensando Que una buena patada En los cojones Arregla Muchas cosas No tienes por qué Disculparte O ese tío Es horrible Ese tío Es horrible No te equivocas Sobre eso Tiene de todo Fama Inteligencia Modales Sí lo ha demostrado La única cosa Que necesita Ahora mismo Es una mujer Que pueda controlar Y supongo Que yo soy El objetivo Perfecto Va A conseguir Comidas Okumura Y toda Y también Toda mi herencia Y no Puedo hacer Nada Contra él No Eres Básicamente Inútil Pero que no es Que no tengas Poder Sé fuerte Haru ¿Te has olvidado Que tenemos Poderes mágicos ¿No? Y podemos cambiar La forma de pensar De la gente Porque esto Tiene pinta De Meternos en su mente Y tocar cosas A ver que Que ocurre Yo eso lo digo Lo dejo caer Sé fuerte Haru Tienes razón No puedo permitirme Que me No puedo permitirme Dejarme llevar Por tanta negatividad Gracias De todas formas Espero Que pueda Compartir contigo Algún otro Momento Por hoy Sin embargo Estoy bastante cansada Te parece bien Que nos separemos Aquí Ya Pero Meternos en el cerebro Del tío ese Y pincharle así Con un palo A ver que pasa Como idea Y si no Siempre podemos dejarlo Paralítico O en coma Ya digo Tenemos que intentarlo Alguna vez A ver que pasa Música 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 Gracias por ver el video.